Límanes Pérezas Andrés Manuel López Obrador comió con empresarios integrantes del Grupo Monterrey. Agu y Vialidad, ejes prioritarios en gobierno de Seinbaum La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo, informó que en la reunión que tuvo este jueves con el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, le planteó que el Agu y la viabilidad serán dos ejes prioritarios de su administración. Comentó que le planteó a López Obrador su intención de reunirse con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, para tratar asuntos de movilidad de la capital del país y analizar el tema de la construcción del tren interurbano que viene de Toluca. Notimex tras conferencia, AMLO deja casa de transición después de su conferencia, Andrés Manuel López Obrador salió de su casa de transición a bordo de su auto blanco, momento en que un grupo de personas se le abalanzó para entregarle sus peticiones. Ellos son quienes asesorarán a López Obrador en la corte Manrique Gandaria. Seis personajes son los que asesoran a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, en se trato con el Poder Judicial de la Federación. Se trata de los ministros en retiro Gerardo Góngora Pimentel, Juan Nene. Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero, su futura secretaria de Gobernación, quienes a través sus hijos mantienen influencia dentro de la cúpula judicial. De mucha utilidad experiencia de Juan Ramón, AMLO López Obrador afirmó que será de mucha utilidad la experiencia del ex sector de la UNAM en la representación de México ante la ONU. Sobre todo dijo, porque tienen, interés en que el próximo gobierno de acompañe de la observación de Naciones Unidas en dos temas fundamentales, el combate a la corrupción, que implica transparencia en todas las acciones del gobierno los derechos humanos. A México le vendrá bien el apoyo de la ONU, a Severa de la Fuente a México le vendrá muy bien el apoyo de la ONU en el tema de derechos humanos, sobre todo en materia de migrantes, niños y mujeres, afirmó Juan Ramón de la Fuente, quien fue propuesto como próximo embajador de México ante Naciones Unidas. En conferencia de prensa, luego de ser propuesto por el ganador de la elección presidencial, André Manuel López Obrador, indicó que le alienta el saber que las relaciones multilaterales de México con diversas organizaciones internacionales serán la prioridad en la próxima administración federal. La invitación me compromete a seguir sirviéndole a México, dijo de la Fuente, quien explicó que en caso de ser ratificado por el Senado de la República como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, requerirá del apoyo decidido de la Cancillería. Notimex tendrá todo el respaldo, Ebrard por su parte el futuro titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirma que Juan Ramón de la Fuente tendrá todo el respaldo de la Cancillería. AMLO propone ex-rector de la UNAM para ser embajador en la ONU el virtual presidente André Manuel López Obrador, propondrá al ex-rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, para ser embajador de México en la ONU. Proponemos a Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la UNAM, como embajador de México ante la ONU post-EDVA y Andrés Manuel López Obrador on Tuesday, julio 26, 2018, el objetivo de la invitación al ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Para sumarse a su equipo de colaboradores es por el interés de que el próximo gobierno se acompañe de la observación de la ONU en dos temas fundamentales, combata la corrupción y derechos humanos. Con información de Notimex.